saludo cordial para todas las personas que me siguen en todas mis redes sociales a todas las personas que ven mis vídeos en youtube a todas las personas que visitan mis perfiles en las diferentes redes sociales muchísimas gracias mi nombre es francisco javier torres garcía brujo pactado y conjurado de colombia y líder espiritual y como siempre dándoles la cara y dándoles a conocer qué es lo que yo quiero lograr para cada una de las personas que me contactan desde cualquier rincón del mundo ya es hora de que usted pare de sufrir ya es hora de que usted encuentre la solución que está necesitando esa sanación ese amarre de amor ese pacto con mi padre lucifer todo lo que yo le puedo ofrecer por gracias al don de mis padres lucifer de mi madre santa muerte yo lo quiero ofrecer para cada uno de ustedes este es el mensaje de amor que yo tengo el mensaje de amor que mi padre lucifer y que la santa muerte envían por medio mío para cada uno de ustedes no busque más no busque más esos falsos charlatanes que le prometen resultados de un día para otro y que no le vuelven a dar la cara para absolutamente nada que le piden dinero que se pierden que no le dan la solución aquí de una persona real yo no le va a salir usted con maricadas ni con pendejadas de que el trabajo se dañó que se explotó una vela que hay que mandar a hacer misas negras que tiene que hacer unas copas y unos bebedizos para para lograr hacer es que una limpia una huevonada de esas o que le voy a mandar a hacer pentagramas en su casa con sal con velas nada de eso si usted no sabe cómo hacerlo para qué lo voy a poner a trabajar usted aquí hay una persona que le habla con la verdad de una persona que si le va a dar usted los resultados que usted está necesitando ya es hora de que usted no se deje meter los dedos a la boca de esa gente que se aprovecha de su necesidad sentimental de su necesidad de lo que usted está pasando para que para sacarle dinero ya es hora de que usted cambie su vida cambia su vida porque de verdad que a mí me duele que me lleguen las personas acá a decirme no es que yo quiero trabajar y estoy buscando la solución pero yo ya vengo con temor porque ya me robaron porque ya me estafaron ya me salieron con el cuento de la vela que explota de las misas negras del sacrificio de sangre nada de esas huevonadas aquí estoy y aquí me quedaré porque ustedes están necesitando una persona real que les va a dar la cara y eso es lo que hago aquí estoy yo soy real mi nombre es francisco javier torres garcía brujo pactado y conjurado y líder espiritual y le agradezco a cada uno de ustedes por sacar tres cuatro minutos para ver todos mis vídeos para ver este vídeo y que mi mensaje llegue a usted recomiéndeme con su familiar con su amigo con su conocido con esa persona que esté necesitando de esta ayuda porque aquí estoy aquí me quedaré para cada uno de ustedes chao chao